Somos originales de tu gran amigo Chinito Zabaleta Yo te alejo A donde nunca tuve Pero que se hace Que tengas muchas fuerzas Tampoco me da Como yo, o en cualquier esquina Toda la puerta se ha guiado Como tú vives perdida Como yo, en cualquier esquina Y en el caso de la canta 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 Desaparte Que no me deja merecer Te dejaré Todo el día del amor Desaparte Que no se para siempre De mi caer Debemos conversar La pared tiene que caer Una actividad La pared tiene que caer Entre la pared tiene que caer Cállate, cállate, cállate Cállate, cállate 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 Cállate